El pasado no tiene arreglo El aspecto fundamental de estos 13.500 millones de años que tiene el universo Es una acumulación que ha permitido, evolucionando, llegar a este mundo sorprendente de hoy Y ahora nosotros estamos por conocer el espacio Pues miren, yo insisto en que el pasado no puede arriesgarse Pero tenemos una garantía Los valores del pasado son los que son eternos La motivación en casos concretos es lo que se recoge Yo estaba viendo en casa algunos detalles del pasado Sobre todo de la resistencia contra Trujillo Y encontré un detalle que yo no podía dejarlo pasar Enero de 1960 fue el develamiento del 14 de junio Y en ese acontecimiento, con varios muertos Con muchas torturas, con muchas escuelas Hay un ejemplo que uno tenía que recuperarlo por la trascendencia Uno de los muertos en enero de 1960 Era el doctor Manuel Tejada Florentino Ese hombre era hijo de la primera enfermera Que era también partera Era en una época donde predominaba mucho esa asistencia directa Su madre tenía entonces siempre actividades Y su padre era el dueño del aljibe del pueblo Cuando no había acueducto Y su papá por la mañana con una recua de burro Salía a llevar el servicio del agua a sus clientes En esa relación nace Manuel Y a los tres años de ese muchacho nacer Él se ganaba un pan con ir a llevarle un café a un vecino cercano a su casa Fue limpia botas Tenía toda la característica de ser un muchacho Que su preocupación era trabajar Repartió el periódico que salía para esa época Y ese muchacho Se hizo bachiller Yendo a la vega A los exámenes de la vega Porque en Salcedo no había escuela secundaria Y mientras Hacía ese esfuerzo de renovación Era un adherente A la academia de la música Que se daba en el pueblo Y fue un estudioso de la situación Al grado tal Que ese muchacho Llegó Desde limpia botas Mensajero de café Distribuidor de periódico A ser también evanista En el taller que había en aquella época Y que era muy notable El taller de Don Julín Y junto con esas cosas Entonces Manuel no desrenunció A formarse como bachiller Y a ir a la Academia Que se presentaba Todos los sábados Todos los domingos de la noche En el parque de la música De repente Ese hombre En ese esfuerzo Tuvo la vitalidad De terminar su bachillerato De que el proceso de bachillerato Convertirse en el jefe Del taller De banistería Hacerse músico Dirigir La propia banda del pueblo Y autofinanciarse Viniendo a la capital Y hacerse médico Y estando En el servicio médico Produjo Una acumulación Para ir a financiar A México Su especialización Profesional Nadie en el pueblo Y yo creo que En ninguno de los hechos Tiene una práctica Va estremecedora De superación Como la que tenía El doctor Tejada Florentino Y el día 22 O 20 O 19 de enero De 1960 Fue Hecho preso Y oiganme Lo mataron En la silla eléctrica Como era el trabajo De la gente Y desde ese punto De vista Yo decía Que yo no podía Dejar pasar Este mes Sin recordar Ese caso Y el otro Que quería decirle Era la muerte De Guido Gil Un doctor Periodista Mi hermano De la vida Que era Asesor Del sindicato Obrero De la romana Y eso era Intolerable Que lo Detuvieron Y lo mataron La policía Nacional Lo mató Esos dos muertos Que fueron Uno mi compueblano Y el otro Mi compañero Hace Que yo no pudiese Pasar por alto El hecho De recordarlo Por lo ejemplar Que ambos casos Sienten En una sociedad Tan Vinculada Al beneficio Al interés Y no a la entrega Que tanto El doctor Tejada Como Guido Gil Representan Y por eso Merecen El eterno Recuerdo De los que Le conocimos De los que Sofía Schl dados ¡Gracias!